Son cuatro los investigadores de la UNCE que forman parte del Índex Científico Internacional ADE. En esta emisión, la doctora Rosana Costaguta nos comenta al respecto. Yo creo que es fruto al trabajo que venimos desarrollando como grupo de investigación siguiendo una línea que inicié con mi doctorado en el año 2004 basada en la investigación y los desarrollos en el área del aprendizaje colaborativo soportado por computadoras. Bueno, esta línea, digamos, que como dije, inició con mi doctorado en el 2004, se siguió desarrollando, por suerte, con un grupo que cada vez incluye a más personas, algunos docentes de la facultad, en particular del Departamento de Informática, pero también muchos estudiantes de la carrera en licenciatura en sistemas de información de nuestra facultad y también estudiantes de posgrado de las carreras que tiene la facultad en maestría en informática educativa, especialización en informática educativa o las especializaciones en enseñanza, en tecnologías y ciencias exactas, que desarrollan sus tesis en el marco del proyecto que yo dirijo. Creo que es un reconocimiento a la producción que se logró en todos estos años trabajando en esta área. Por lo general, los investigadores que estamos ya más afianzados en el área, o los investigadores formados, que sería el término correcto, publicamos en revistas más reconocidas que lo que puede llegar a aspirar, por ejemplo, un estudiante que recién arranca. Esto es un proceso de formación en el que todos lo pasamos y comenzamos publicando en pequeños congresos con un impacto pequeño, luego vas a revistas o congresos que ya son un poco más reconocidos, tienen un impacto mayor y finalmente podés aspirar o intentás publicar en publicaciones reconocidas, tops. Así como hay indexaciones de científicos, también hay indexaciones de congresos e indexaciones de revistas. Entre UPCN filial Jujuy y la UNCE, se llevó a cabo una firma de convenio marco con la manifiesta necesidad de fortalecer el sistema educativo en los ámbitos político, social y económico, a fin de profesionalizar a sus afiliados y familiares de la institución jujeña. El acto se realizó a través de sus representantes, el secretario general de UPCN, Luis Horacio Cabana y el rector de nuestra universidad, Héctor Paz. La UNCE recibió la visita de Cristian Mora Naula, presidente de la Fundación ODR Ecuador y gerente general de la Corporación Naula Ecuador, academia de formación de mediadores e integrantes de su equipo de trabajo. Este encuentro contó con la presencia del rector ingeniero Héctor Paz y Eduardo Yugdar, vocal del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia y presidente de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario. Cristian Mora Naula hizo entrega al rector de una distinción de mención honorífica del directorio del Colegio de Abogados de la provincia de Los Ríos en reconocimiento a la infatigable búsqueda de la justicia y la defensa de los derechos. A su vez, el rector entregó al doctor Yugdar la resolución 1261-2021 que aprueba la creación e implementación de la Cátedra Abierta de Desarrollo Educativo Cultural en Latinoamérica de la Escuela para la Innovación Educativa. También se entregaron presentes institucionales a las y los integrantes de la mencionada fundación.